Por fallas en el servicio que ocasionaron la muerte de un paciente en el año de 1999, la justicia administrativa condenó al hospital a pagar perjuicios a la familia y el fallecido. Lastimosamente, pues como toda institución tenemos nuestras limitantes y nuestros riesgos frente a nuestro accionar. Todos conocemos pues la demanda que falló en contra de esta entidad, lo que puso en grave riesgo financiero a la entidad con posibilidad de resierre de servicios, lo que obviamente afectaría gravemente a toda nuestra comunidad beneficiaria y poniéndolo al borde de situaciones críticas, específicamente en la prestación de servicios de salud. En reunión celebrada el 11 de diciembre, se concilió con los familiares perjudicados y la indemnización definitiva se fijó en 630 millones de pesos, pagaderos a principios del 2015, en los siguientes términos. Fijar el monto total de la indemnización en la suma de 630 millones de pesos, 300 de los cuales se pagarán en los primeros días del mes de enero y los restantes 330 tres meses después. Yo pienso que esa demanda me parece interesante que la gente cuando siente que fue culpa de algún médico, que pasó cualquier cosa, yo pienso que es importante que demanden, porque eso es un precedente que queda en el hospital y se analizan muchas cosas, pero no podemos tampoco, si ya se perdió eso, si ya dieron fallo en contra del hospital, no podemos dejar el hospital solo, porque es la que se han perjudicado en la misma comunidad. Es que la demanda es muy bacana que la gente se la gane, es muy interesante porque ahí queda un precedente y ya si hay fallas de los médicos, de cualquier enfermera, cualquier situación que pase, ya la gente va a corregir ese tipo de situaciones.